Hola, soy Iván, vengo de Beasain, del Hotel Dolarea, estamos en el conjunto monumental de Igarza, en el centro de Beasain. En nuestra casa procuramos trabajar el producto de temporada y sobre todo el producto de Goyerri. Estamos en el centro de Goyerri y trabajamos mucho la morcilla de Beasain y el queso idiazabal. Bueno, para el ravioli vamos a cocer la morcilla y la vamos a dejar reposar para que se tempe un poco y podamos trabajarla. Cogeremos la morcilla, la tripa de la morcilla, digamos el interior, lo vamos a vaciar, pero con el interior haremos el ravioli en una pasta buitón, envolverlo y eso sí, el pliegue que quede para abajo para cuando lo marquemos no se nos abra. Marcaremos en una sartén el ravioli, vuelta y vuelta, le vamos a poner unos piñones que le van a dar un poco de textura crujiente al pincho y lo vamos a flambear con un poco de vermut. Reducirlo, ligarlo con un poquito de jugo de carne y podemos ya emplatar el ravioli. Para el huevo de codorniz lo vamos a tener congelado unas horas de forma que podamos trabajarlo, hacerle la envoltura del panko y poder freírlo a fuego fuerte para que en esa fritura justo se nos descongele el huevo y nos quede jugoso por dentro. Y para la teja de idiazabal lo que necesitamos es una pasta de cigarrillos, en vez de endulzarla mucho la vamos a sazonar un poco para que sea salado y no dulce, pero terminaremos poniéndolo en un silpac y le espolvoreamos un poquito de queso idiazabal para que gratine. Una vez que esté hecha la teja la sacamos y cuando se está temperando la vamos a cortar al gusto, bien con cuchillo o bien rompiéndola, depende de la textura que nos quede y pondremos para decorar el plato. Para el emplatado pondremos el ravioli a un lado, que sea el pincho principal con el producto principal que es la morcilla de Beasain, que es lo que queremos realzar en realidad y la teja la vamos a poner un poco clavada, inclinada, dándole volumen al plato entre el ravioli y apoyándonos en el huevo. Y por supuesto si queréis probar un pincho elaborado a base de morcilla de Beasain, no tenéis más que venir a Dolarea de Beasain y estaremos encantados de poneros un pincho con su ingrediente estreñado. ¡Gracias!